Bueno chicas, como pueden ver aquí voy a sacar la ganadora de sorteo, ya es un sorteo cerrado y voy a copiar, no quiero hacer este video tan largo, ustedes recuerdan que le dije que me dejaran un comentario en la cajita de información con el nombre y de donde me ven. Entonces chicas, voy a comenzar, aquí tengo mi página donde voy a sacar la ganadora y voy a copiar el link, como pueden ver quiero que lo vean bien clarito porque no quiero pues chicas que me estén diciendo que yo hice trampa, que no ganadora, yo no puse su regla para el sorteo, simplemente dejadme un comentario con tu nombre y simplemente de donde me ven nada más, y chicas voy a copiar el link aquí y no quiero que tampoco se me pongan bravas porque ustedes saben que esto es un sorteo y no puedo compartirla a todas, entonces no quiero ver tanto porque esto no es cuestión de ellos que estallan hablando, porque simplemente saca la ganadora, les de aquí para que se carguen todos los comentarios como pueden ver chicas, ya se caigan los comentarios, me dice a mi, aquí dice saca un comentario con también con el like, yo no di el like, que me dieran like, nada simplemente voy a sacar uno aquí, le voy a dar click aquí, se caigo 400 de mujeres, aquí lo pueden ver y son 15 páginas, entonces la dejaré aquí, le voy a dar aquí para que vean y la ganadora es, aquí lo dice chicas, dice Luciana Castellana, dice hola yo soy Lizy y te veo desde España, seguro que seguiremos creciendo, tengo 17 años y tengo permiso, tengo permiso de sus padres, obviamente y mi nombre, y mi nombre de Instagram es Luciana Nayita Bajose 98, entonces chicas, felicidades, comunícate conmigo, como pueden ver también chicas tiene un solo comentario y es de la línea, como decirlo, de la línea 3 del comentario 218 y chicas, esta es la ganadora del sorteo, espero que te comunique conmigo en 24 horas, si no te comunica conmigo en 24 horas, yo voy a sacar otra ganadora, así chicas, que felicidades mi amor, un beso y nos vemos en el próximo video, así que bye bye chicas.